¡Vamos, bro! ¡Vamos, andá, más loca que hay! ¡Vamos, andá, más loca que hay! Mi nombre es Adriano de Sousa y tomo Pepsi ¡Uy! ¡Qué faltó! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Es que metele que jugar por ahí! ¡Sueñá con fútbol! ¡Llegó el sueño del pibe! La promo de Pepsi que te lleva a vos y a un amigo a la final de la Liga de Campeones en el mítico Estadio de Wembley Ingresá el código que viene en las tapas blancas de Pepsi Pepsi Light en promopepsi.com.uy Además, hay más de mil premios Pepsi, refrescá tu mundo